Estamos en los últimos detalles, pero tenemos todo ya confirmado en cuanto a la participación de artesanos de la provincia y de otras provincias y otros países. Todos nuestros stands están ya vendidos y cerrados, así que estamos pronto a trasladarnos al predio para organizar lo que sería la acreditación y distribución de los espacios. Y bueno, los últimos detalles finales para que la feria comience como corresponde. Puedo contarles que tenemos una fuerte participación de artesanos de la provincia, quienes además, aquellos que son del interior, principalmente van a contar con el beneficio como todos los años de contar con alojamiento gratuito en un acuerdo que hemos hecho con el hogar escuela, perteneciente al Ministerio de Educación, con el cual nos van a ceder un espacio que la Secretaría de Turismo, digamos en contrapartida, aporta ciertos materiales para poder cubrir el costo del alojamiento de dichos artesanos. Simplemente tendrán que hacer las reservas pertinentes, que ya estamos en comunicación con ellos para tal fin. Y a su vez, como el hogar escuela tiene una capacidad mayor a ese número que contabilizamos, también los artesanos de otras provincias y otros países van a poder contar en un cupo más limitado de espacios que el hogar escuela cobrará un precio módico y muy accesible para poder albergar a estos artesanos. Actualmente, la organización de la feria, como todos los años, va a estar dispuesta en diferentes sectores. Un sector institucional artesanal, donde ya tenemos confirmados mercados artesanales, direcciones de artesanías, delegaciones de otras provincias. Son 34 espacios destinados a ese fin. Luego, los dos pabellones principales, en donde se concentra la artesanía en su estado más puro. Luego, una carpa de manualidades y dos carpas de productos regionales. Contamos con la presencia de artesanos de todas las provincias, salvo Tierra del Fuego, de todos los departamentos de la provincia de Catamarca. Y entre los artesanos que vienen de otros países, hay presencia de artesanos de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia, entre otros. En cuanto a la capacidad de albergue que tiene el hogar de escuela, ¿de cuánto es? Y en caso de aquellos que tengan que pagar, ¿de cuánto van a tener que hacerlo? Solo pagarán aquellos artesanos, como les comentaba, que sean de otras provincias o países, que requieran ese espacio de alojamiento y pagarán un precio de 60 pesos por día. El alojamiento va a estar dispuesto a partir del día 14, hasta la noche del día 24, retirándose el día 25. Los artesanos de la provincia que hagan sus reservas, y contemos con la disponibilidad para ello, no tendrán que abonar ningún concepto, es en forma gratuita. Así que en principio eso es lo que tenemos dispuesto y creemos que la fiesta se va a desarrollar con total normalidad y con éxito porque hay una gran presencia de artesanos. No hemos tenido quizás avatares ni inconvenientes como por ahí se prohibía por la difícil situación económica que está pasando en este momento el país. Gracias. 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 Gracias.